El adolescente peruano Juan Alonso Ramírez, de 14 años de edad, está luchando contra la leucemia y se encuentra hospitalizado en Nueva York, Estados Unidos, en donde recibe tratamiento. Recientemente el joven quedó conmocionado cuando recibió una videollamada del futbolista francés Kylian Bampet, su ídolo, considerado como el mejor jugador del momento. Ambos mantuvieron una conversación en español, en donde el futbolista asegura «Es un placer para mí hablar contigo». Por su parte, Juan le contestó a la estrella del PSG que es capitán de su equipo y que juega como arquero. Asimismo, aprovechó el contacto para decirle a su ídolo algo clave, hay que ganar la Champions. En respuesta, Bampet mencionó el reciente triunfo sobre el Barcelona, cuando el PSG anotó 4 goles y agregó que con cautela tendrán que seguir la segunda ronda. «Espero que también ganemos en casa», señaló Bampet. Finalmente, el futbolista se despidió del joven, deseándole pronta recuperación y con la promesa de regalarle una camisa autografiada. El gesto de Bampet conmocionó al mundo y el video de su conversación con el niño se hizo viral rápidamente en las redes sociales, recordando a los aficionados que es un crack no solo en la cancha.